Integrantes del Frente Estatal en Defensa del IPE, que agrupa varias asociaciones de jubilados y pensionados, así como de trabajadores activos, revelaron que interpondrán miles de amparos contra la recién aprobada reforma a la Ley de Pensiones del Estado, informó el abogado Eduardo Pérez Saucedo, representante legal de los afectados. Señaló que esa ley está destinada al fracaso y es anticonstitucional, pues delega a los patrones y trabajadores la totalidad del sistema pensionario. Nos parece que la forma tan desasiada que se da de esta aprobación, desasiada porque se plantea un día martes de hace dos semanas y el viernes ya están aprobándolo en tan solo tres días, en un tema tan importante donde nunca se les consultó a los trabajadores en activo, a los que están aquí presentes, compañeros retirados, pensionistas, tampoco se les llamó a que dieran opiniones al respecto. Y un tema tan importante como este no puede tratarse de esa manera y lo único que va a pasar es que, pues esta reforma está condenada al fracaso. Y es que argumentó, no está avalada ni por los trabajadores ni pensionistas, lo que es, dijo, sumamente grave. El gobierno de Veracruz, los que proponen esta iniciativa, los legisladores, parece que lo que se intenta es chamaquear a los trabajadores en activo y a los jubilados como si no pensaran ustedes. Eso es realmente ofensivo, me parece que no debe de ser, es como si los trabajadores y los pensionistas no tuvieran neuronas, no pensaran y que iban a aceptar a pie juntillas lo que se ha aprobado. Por lo anterior, apuntó, habrá acciones enérgicas que darán a conocer en su momento para revertir la ley, pues de entrada, dijo, hay amparos que se han ganado en contra de las leyes de seguridad social. Y es que ejemplificó, debido a los interpuestos por los maestros contra la reforma educativa, existen ya suspensiones definitivas. Que las cosas vuelvan al lugar en que se encontraban antes de que se hubiera aprobado la reforma. Acusó que el problema de fondo es que durante muchas administraciones estatales hubo una situación de saqueo al IPE, pues ha habido préstamos a diferentes gobiernos y lo que se requiere ahora es tener un borrón y cuenta nueva para no revisar lo que hay atrás. Informó para OYTV, Telmetzel Miranda.